Hola a todos, vamos a continuar con Cities Skylines, Eurovegas, vamos a continuar con la región de Eurovegas, tendremos que poner el nombre de la ciudad porque la región, bueno, esta ciudad principal debería ser Eurovegas, supongo que ya digo que el gueto hay que cambiarlo, hay que terminar de hacer la avenida esta que estábamos haciendo, la circunvalación esto habrá que moverlo de aquí, habrá que quitar esta industria, a ver, planes que tengo pensados, bueno, tenemos que hacer el parque Yellowstone, que por cierto, lo consulté, es que Yellowstone es un parque de verdad, pero el parque del oso Yogi es parodia y es Yellowstone, no Yellowstone, pero lo que fuera, Yellowstone, vamos a hacer el parque Yellowstone, eventualmente aquí quiero mover lo que había dicho la industria esta de los árboles, aquí eh, que más, bueno, la rotonda esta es muy importante, tengo que cambiarla, esta rotonda está mal, esta rotonda está mal hecha y hay una forma de arreglarla pero va a ser un poco complica, pero es lo que voy a hacer, primero tengo que arreglar la rotonda esta porque me salen 20.000 semáforos y es que el tipo de calle que he cogido no es el tipo de calle que tenía que haber cogido porque por lo visto creo que son a las a las autovías estas de 6 carriles están están, no, no, no se pueden hacer así básicamente entonces, madre mía, la cola de camiones de basura es increíble se les puede cambiar el color, no, que lástima eh, mil cosas, hay que hacer bastantes cosas todavía eh, Terra Mítica Terra Mítica está bien, perfectamente bien, ningún tipo de fallo en el diseño ni en nada todavía no se ha quitado la mancha del chapapote, de verdad eh, otra cosa, quiero ampliar más la región pero me parece que no tengo dinero porque quiero hacer imaginador eventualmente aquí y espero poder llegar, me parece que va a ser justo, me parece que se pueden comprar 25 cuadrados, que son 5x5, me parece que puedo comprar 2 cuadrados más para arriba uno más hacia abajo y el lateral hasta aquí o sea, con un poco de suerte poder coger toda esta costa que es la idea que tengo, ve aquí tiene que ir imaginador, pero eso va a tener que ser dentro de bastante, la verdad porque no me dejan comprarlas hasta que mi ciudad no sea más grande así que tendré que planificar eso una cosa que a lo mejor he pensado hacer es que, como aquí vamos a poner industria eh, arborera o lo que sea, del bosque de todas formas es que yo he tenido industria normal, probablemente me gustaría sobre todo, para solucionar el atasco este también que se que hay aquí porque la gente no puede entrar bien a la ciudad porque es que hay un atasco del copón mover la industria normal a... aquí arriba a la parte de arriba de la autopista y luego aquí ya construir el campo de golf famoso que eventualmente también lo tenemos que construir y probablemente crear y sobre todo utilizar eso son las vías del tren me parece hacer alguna conexión con el tren y hacer una conexión con el tren a lo mejor entre marinador y el parque de golf y el campo de golf porque evidentemente la gente de marinador va a querer ir al campo de golf va a estar un poco lejos pero hay que buscar la forma que puedan acceder al campo de golf muy importante pero bueno, la inundación creo que está controlada el otro día no subió más el nivel del agua o sea que eso es bueno aunque ya veremos y... y eso y por lo demás y bueno, tenemos un enfermo aquí en Terra Mítica habiendo cambiado el nombre del parque Jailstone se me ocurrió hacer una cosa como lo primero que quiero hacer es cambiar esta rotonda quiero mostrar quiero probar una cosa voy a guardar en Eurovegas 4 como si no hubiera pasado nada lo único de hecho es cambiar el el nombre al parque y lo he dejado en pausa quiero ver si puedo hacer una cosa porque modos no he activado ninguno nuevo por cierto salir al escritorio no, al menú principal quiero probar una cosa y es el editor de movidas gestor de contenidos es no ah, como se opciones herramientas editor de elementos quiero ver quiero construir mi propia rotonda super guay y poderla poner directamente desde el editor de elementos sin tener que diseñarla a mano cada vez así que escoger tema esto creo que es boreal el tipo de mapa aunque eso da un poco igual creo voy a coger boreal por si acaso y voy a utilizar el editor de movidas y vamos a hacer una intersección y luego a lo mejor puedo diseñar mis propios parques y edificios y tonterías pero por ahora una intersección podemos diseñar la casa de pauga sol para él solo pero eventualmente a ver estuve mirando bueno tengo un terreno para poder construir mi editor supongo que lo que utilice sea simplemente lo que lo que se llegue a usar pero esta estuve viéndolo y es interesante está pasando el tiempo en el editor interesantísimo a ver que quiero hacer quiero hacer una rotonda pero las rotondas que son demasiado grandes entonces una forma de hacer rotondas que es lo que hice la otra vez que si hacía que si hacer un cruce bla 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 y hacer la rotonda que esto evidentemente lo voy a demorar a la mierda puedes hacer una rotonda lo que pasa es que cogí la calle de 6 carriles y no era la calle que tenía que haber cogido hay que coger del tipo autopista que son de 3 carriles y que y que en este tipo de autopista no aparece en semáforos pero quiero dejar de diseñar una ya para ponerla ahí yo a mano yo mismo y no tener que irla diseñando cada vez entonces trucos para hacer esta movida como tenemos un un cuadrado perfecto pero hallar el centro del cuadrado es un poco complicado se cogen y se hacen carreteras desde las esquinas esto es recto nunca lo sabré hay una forma de saber si eso está recto de verdad borrar el medio hacer esto y ahora esto va a ser recto perfecto parece una postal no estoy tan seguro espérate tú no eres recto tú me has engañado porque aquí no me sale recto del todo mira que es un cuadrado perfecto y eso de ahí no parece que fuera recto quiero asegurarme se supone que eso es el centro del círculo es que esta de aquí tampoco es recta ya decía yo aquí hay un problema hay como una pendiente si que debe ser recto la verdad es que hay una pendiente han puesto una pendiente no entiendo se supone que debe ser un cuadro perfecto debe serlo pero fíjate las zonas en las que no puedo construir es como si hubiera una ligerísima pendiente en el mapa del editor cosa más rara pero bueno debo de fiarme que eso es el centro ahora vamos a ver vamos a ver como lo estoy haciendo como lo voy a hacer si borro sabía que podía haber este problema ya tengo el centro por lo menos descubierto ahora podría hacer la rotonda a partir de ahí pero no voy a hacer la rotonda donde están las líneas normales puedo hacer la rotonda aquí unirlo como la otra vez siempre coja las líneas curvas evidentemente y podría hacer wow es que esto es más largo es que de verdad que esto no es me cago en tol el juego me ha estafado estas son ligeramente más largas por eso no se une perfecto fíjate que la línea curva no es perfecta esto tenía que salir cuadrado y sale torcido el juego me ha timado un montón queríamos usar la forma de hacer esto fácil ya que tengo descubierto el medio con el con la guía puedo hacer una línea recta de justo lo que sería una un cuadrado que es lo que las guías estas que aparecen eso ya es un cuadrado normal o es la línea de abajo la que está mal es la línea de abajo la que es más larga ligeramente bueno esto es más o menos el centro tampoco hace falta hacerlo en el centro perfecto pero si esto si me hace la línea como tiene que ser ahora sí entonces esa de arriba también se hace más larga por eso no se alineaban bien las cosas wow bonito bug gráfico que de todas formas esto lo estoy haciendo para absolutamente nada porque no voy a hacer la rotonda me he quejado de que las rotondas son demasiado grandes esto sí que es perfecto vale el chirper ha vuelto pero es nada más que el del monitor no es el mismo sigue quitado a ver quiero hacer una cosa que es que las rotondas sean más pequeñas porque son demasiado grandes y entonces en lugar de hacer una rotonda de un que sea una manzana entera hacer una más pequeña más normal te vamos a coger dos o tres cuadrados o cuatro cuatro tal vez para vamos a ponerlos un poco más abiertas para que haya hueco no me vas a dejar demasiado pequeñas tendré que hacerlas ligeramente más grandes hijo de perra no quiero tener que pegarme al final eso es lo que no quiero pero esto no me deja hacerlo primero hay que ponerlo hace un solo sentido a ser posible ¿cómo puedo arreglar esto? ya lo sé ya lo sé espérate un momento creo que tengo tengo la clave porque puedo hacer esto puedo construir rectas ya está ya está arreglado arreglado si construyo rectas aquí alrededor del tamaño que quiero y este por algún motivo no quiero hacerlo el tamaño que quiero me debería dejar quitar la parte del medio y poder hacer la rotonda ahora sí vale esto puede funcionar vamos a alargarlo un poco por si acaso para hacer una rotonda a la que estoy liando a ver si ahora tiro el bulldozer notamente al cogerla hace un solo sentido por aquí el medio ahora sí que tengo esto del tamaño que quería salvo esa de ahí no estoy seguro si no me he pasado recortando vale esto se parece más a lo que quiero ahora puedo hacer las líneas curvas por cierto tienen que ir a mano derecha la gente ahora puedo ahí no le apetece salir bien ahora ahora y hasta ahí esto parece redondo esto parece un poco huevo ¿no? pero creo que puede ser redondo y si no ya es demasiado tarde la hemos liado parda vale bueno voy a tirar hacia aquí abajo en línea recta las entradas vamos a ponerle un tramo de de carretera a cada lado y esto si todo va bien lo podría poder guardar pero no está terminado vale vamos a comprar no tenemos semáforos bien eso es bueno ahora ah y puedo diseñar los árboles que vayan en medio de la rotonda y todo eso las decoraciones de esto lo puedo diseñar también evidentemente ahora hay que ampliar esto a este tipo de carreteras si todo va como es debido y no deberían aparecer semáforos bien 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 incluso puedo creo que puedo mejorar puedo mejorar cuatro carriles estas no hay semáforos no hay semáforos ningún semáforo a la vista perfecto parece de cuatro carriles o puede que de las de seis que a lo mejor merece la pena que haga de las de seis carriles sí esto va a ser la clave que sean de seis carriles las salidas y ya tengo por lo menos una rotonda funcional sin estúpidos semáforos que me fastidian y esto lo voy a poner y es más pequeña a lo mejor la de entrada de la ciudad tenía que haberlo hecho más grande pero bueno pero no hay semáforos y se supone que puedo ponerle decoración y movidas que puedo ponerle por aquí vamos a decorar nuestra rotonda de entrada de la ciudad ya que estamos no sé sigue pareciéndome que no es redonda del todo pero da igual así tiene más carácter luego a lo mejor la puedo rediseñar vamos a diseñarle aquí alguna alguna cosa vamos a diseñar una plaza aquí o algo ¿cómo va ¿cómo va a acceder aquí la gente? no tengo ni idea porque no hay pasos de cebra pero da igual vamos a poner aquí algún diseño que es una cuadrícula no me dejan vamos a poner árboles lo primero antes que nada configuración de decoración ah luego puedo sacar una imagen vamos a ponerle árboles de distintos tipos a ser posible a nuestra rotonda para que sea más bonita y me pregunto si habrá fuentes o algo así porque hay decoraciones en el juego que tienen fuentes y cosas así pero eso no me deja ponerlo que lástima y vamos a ponerle por aquí por fuera otro tipo de árboles distintos y ahora que lo pienso no tengo el mod de esto mejor ah no me deja en este modo voy a ponerlos a mano así un poco al azar pero que quede más bonito donde va a parar mi rotonda una rotonda que parezca más o menos bien hecha no puedo crear más objetos de este tipo me estás tomando el pelo no puedo ponerle más árboles a mi movida ¿qué es esto? me están estafando rápido recortemos en árboles que baje el presupuesto en árboles hemos puesto demasiados árboles nos hemos pasado y el ayuntamiento nos va a echar la bronca ala un par por lo menos déjame terminar mi rotonda ¿puedo poner otro tipo de árboles? ¿por qué no? ¿qué te han hecho mis árboles? yo quiero poner cuatro árboles más no me digas que es que me he pasado me está diciendo 64 árboles no puedo poner nada más que 64 árboles de verdad ruindad absoluta un árbol más solo uno más y lo dejo lo prometo y puede que otro ya está la decoración más triste del mundo aquí sobra un árbol las cosas como son perfecto no me dejan poner más árboles me cago entonces puedo poner los árboles luego pero quería yo que sé tener la rotonda ya diseñada así más o menos bonita con algo de decoración pero es que el juego no me lo permite no puedes poner más árboles son demasiados pero bueno vamos a sacar la foto de la rotonda que creo que sigue no siendo una rotonda de verdad y es más bien un huevo pero así así es mucho más bonita donde va a parar saquemos foto foto creo que saca la foto más fotos 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 mira que sexy foto y ahora guardar elemento y ah tengo y vale entonces aquí vamos a poner por el huevo rotonda descripción nueva es tontería no nombre de elemento espérate rotonda del huevo guardar y si todo va bien ahora debería tener ya mi rotonda claro que teníamos que hacer la rotonda y si ahora continúo debería poderla poner aunque también podría cambiarle el estilo de mi rotonda que ya tenía que de hecho tendré que cambiar varias cosas porque las calles estas de dos de parrilla y para abajo no son las mejores entonces vamos a despedirnos de los semáforos estos madre mía el laja la entrada a la partida es bastante vamos a poner esto en pausa y vamos a ver si podemos conseguir que haya quiero ver por curiosidad el tráfico en mi ciudad que tal es y por ciudad que decir en esta rotonda el infierno del atasco pero mira hasta donde llega el atasco de la autopista esta autopista hay que cambiarla y necesito comprar esta parte de aquí arriba si no no voy a poder si la comunicación en esta ciudad es estupenda creo que la solución va a ser poner varias rotondas estratégicas en los puntos conflictivos pero eso ya hablaremos después porque realmente necesito cambiar más cosas vamos a ver fuera la rotonda improvisada esta con los mayores problemas de tráfico del mundo probablemente mejore las calles estas que salen de la rotonda también y si todo va bien en decoración no en carreteras rotondas ajá donde está mi rotonda no tienen imagen la rotonda pero vamos mi rotonda pequeña rotonda grande distribuidor vial y esta es mi rotonda pensaba que le había puesto nombre pero no tiene nombre no tiene nombre perfecto y es pequeñica lo cual a lo mejor va a ser un poco peor a lo mejor tenía que haber hecho esta más grande a lo mejor esta rotonda no va a ser la mejor pero vamos a intentarlo de todas formas vamos a ponerla ahí y estas calles que salen de fuera las quitaré ya las añadiré yo mismo que al fin y al cabo no debería pasar nada y deberían poder y tenemos autopista no se va a unir recto ¿a que no? las autopistas me llevan por el camino a la amargura creo que no lo he centrado bien del todo mierda fuera rotonda hay que volverlo a intentar vaya bueno da igual no se ha visto no he puesto absolutamente nada a ver ya que tengo esto vamos a alinearlo más o menos y debería ir más o menos aquí ahora debería estar mejor alineado no se antes porque lo he puesto torcido deja de hacer curvas no que te unas las autopistas me odian es que quiere hacer una estúpida curva que no entiendo por qué y se niega a unirse podría unirlo así pero vamos antes muerto vamos a ver voy a quitar ahora no si quito esto de aquí es el ajuste automático que intenta los puntos a los que intenta unirse de forma automática se puede desactivar y esto ponemos un poco más decente vale no es lo mejor del mundo pero algo es algo y esto de aquí me vale hemos creado ahí una y pero bueno tal vez es demasiado pequeña esta vez pero no pasa nada vamos a intentar ajustarlo ahora las calles estas de aquí fuera porque mi rotonda es especial no hay semáforos de ningún tipo lo cual es bueno bien ahora esta calle de aquí creo que la circunvalación la voy a cambiar y esto a lo mejor va a destruir toda la humanidad a una de estas de seis carriles porque al fin y al cabo cabra más tráfico y ya que estoy así se aprovecha bien porque son tres carriles que entran tres que salen con la rotonda pues es una idea voy a poner ya el ajuste otra vez ahora sí voy a quitar el ajuste el ajuste es una tontería que me está fastidiando y vamos a poner aquí mismo más o menos así y ahora mejoraré la carretera entera la tendré que mejorar ahora pero bueno por ahora la entrada esa está ahí esta de aquí esta de aquí se puede quedar como cuatro carriles no va a haber tanta gente que no hay mucha gente que va a bajar por aquí esta rotonda probablemente la cambie a mi nueva rotonda ya que estoy y son más pequeñicas las puedo cambiar puedo mejorar mis rotondas vamos a parar con seis carriles también si total es gratis no me gasto todo el dinero en carreteras nunca jamás nunca ha ocurrido eso y esta de aquí lo mismo fantástico las salidas más puestas al azar del mundo luego ya mejoraré las carreteras para que no haya carreteras distintas que se formen colasos aquí y estas sí que eran de seis ya para empezar o sea que aquí no pasa nada incluso son todas una dirección lo cual me he pasado una barbaridad pero bueno ahora cambiaré el sentido de las carreteras que no coincidan arreglado vale y esto debería solucionar los problemas de tráfico probablemente vamos a comprobar lo primero que hacen todos los coches que llevaban atascados ahí medio año ahora que la rotonda es nueva y totalmente ahuevada play estos no saben no contestan vale colados como podáis mira hay uno esperando ahí para entrar vale ahora por lo menos parece que la gente está utilizando tres carriles aunque ahí se han parado ¿por qué? no sé por qué se ha parado la gente por ahí pero hay un atasco del copón aún no hemos solucionado nada nada de nada atasco ya no están tan rojos ahora hay atasco rojo aquí esto de aquí habrá que cambiarlo y tengo que poner es que el problema es que no puedo liberar el atasco de la autopista por ejemplo si hay gente que quiere venir para acá poner un camino detente hasta aquí porque claro no tengo acceso a esta zona de aquí arriba y es lo que me falta mayormente esto de aquí no se va a solucionar nunca esto es una causa perdida no hay quien salve la rotonda esta mira la gente se queda aquí parada ¿por qué se quedáis parados? si vais en el carril de dentro gañanes ¿a dónde os queréis meter? ¿a dónde os queréis meter? ¿tú qué haces parado aquí dominguero? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás jodéndome el tráfico? ¿eh? que encima es un camión de bomberos que estás apagando exactamente la rotonda que estás regando las plantas tengo un camión de bomberos aquí me la está liando me la está liando pardísima creo que se ha quedado bugueado debe ser el sitio este no es el mejor eventualmente pero creo que por lo menos fluye de vez en cuando el tráfico lo cual es mejor porque antes ¿pero qué estáis haciendo? mangurrianes queriendo cambiar de carril todos los camiones estos por favor y ahora seguro que va a girar a la derecha gente no sabe conducir quieren ir todos para los mismos sitios entonces tampoco he arreglado mucho pero se supone que el tráfico debería fluir mejor menudo atrasco y montao menudo atrasco ya volveré para allá a la derecha Gracias.